Estamos aquí hoy, Guaidó en La Guaira, Jorge Millán en el circuito 2 de Caracas y todos los candidatos de la Unidad Democrática dando la cara, luchando para que a partir del 6 de diciembre se inicie el cambio en Venezuela y tengamos una Venezuela de progreso. Nos encontramos en el Ministerio de Alimentación, en el Ministerio donde Maduro y su combo siguen haciendo pasar hambre al pueblo de Venezuela, donde siguen sin dar respuesta a resolver la problemática más sentida del pueblo de Venezuela que están hoy en colas, que están hoy sin conseguir los alimentos básicos y cuando lo encuentran a un nivel de sobreprecio grandísimo y será el pueblo de Venezuela el encargado de demostrar la importancia de lo que es el cambio político y social en nuestro país. Los puertos de La Guaira, los puertos de Puerto Cabello, hay información donde ha estado llegando alimentos, donde ha estado llegando un número importante de toneladas, incluso de granos, donde está ese alimento. O es que queremos ver lo que pasó con Pudrebal, o es que queremos repetir lo que pasó con toda la comida perdida que hoy tanta falta le hace al pueblo de Venezuela. Quieren repetir el esquema de dar comida al pueblo para eso parecer dar un favor electoral. Este macabro cálculo, porque hoy está pasando hambre el pueblo de Venezuela, también se les devolverá porque está claro el pueblo de Venezuela que quiere cambio. Venezuela quiere cambio, Venezuela quiere unidad, Venezuela quiere participar tranquilamente en ese proceso de elecciones para poder así dar respuesta a lo que está pasando. No fue el deslado del 99, no fue un problema ambiental, por lo cual hoy estamos sufriendo un problema ambiental. Tiene responsables, claro, y es maduro y su combo los responsables de lo que está pasando hoy en Venezuela. Gracias por ver el video.